Presidenta, gracias. Señorías, señoras y señores, ciudadanía, ha citado mi supuesta defensa de la desobediencia civil, señor Sánchez. La desobediencia civil trajo a este país la democracia. La desobediencia civil ha permitido que usted y yo estemos aquí ahora. La desobediencia civil es una forma también de relación cuando las instituciones o los regímenes no permiten la democracia y la igualdad de oportunidades ni la libertad. Y el 15M fue también una forma democrática de desobediencia civil. Y yo estoy aquí también representando esa forma de democracia civil. Un homenaje a todos aquellos que plearon el 15M y durante los años 60 y 70 por traer la democracia a este país. Esto es lo que tenemos que descartar de la vieja política. Estos debates estériles e inútiles que no aportan ni conocimiento ni construcción a nuestra sociedad. Mi primera referencia quiere ser precisamente para los desahuciados. Usted ha traído aquí la referencia de su convenio desahucio cero. Mal habrá ido cuando en el año 2014 ha habido 2.840 personas desahuciadas. Mal habrá ido el convenio desahucios cero. Tenía que llamarse convenio desahucios 2.840. No le funciona bien su convenio. Y quizá no le funciona bien su convenio porque no ha sabido, como en otros muchos momentos, ponerse al lado de la gente. Y ha entregado la gestión del convenio a las entidades financieras. De verdad, de verdad, póngase al lado de la gente y deje al lado, a un lado, por una vez, a las entidades financieras. Para que vea que no rehúyo los debates, voy a hablar de Grecia. Grecia no es España. Ustedes no se han cansado de repetirlo en los últimos meses. Pero la deuda de Grecia es la misma deuda y a los mismos bancos que se debe la deuda de España. Una deuda que usted, su gobierno, el gobierno de Valcarce, el gobierno de Garre y el gobierno de Mariano Rajoy, ha incrementado exponencialmente en los últimos años. Grecia no es España. Pero la lucha y la dignidad del pueblo griego es exactamente la misma lucha y la misma dignidad que la del pueblo español. Obama, el gobierno francés, Strauss-Kahn, nada sospechoso de comunista. Paul Krugman, Jürgen Habermas, han pedido hoy mismo que, por favor, se levante la mano con Grecia. Que no se puede someter al pueblo griego a la indignidad de una vida sin condiciones de humanidad. Y esa es la denuncia que nosotros también venimos a traer aquí. Hay que cumplir las leyes, hay que cumplir los acuerdos, pero se cumplen en democracia. Y un referéndum no es ninguna barbaridad. Un referéndum es darle la voz al pueblo. Sé que no les gusta, pero aquí, desde luego, vamos a traer esas propuestas para que sea el pueblo el que se produce. Europa sin democracia no es Europa. Europa sin Grecia tampoco es Europa. Tiene que saberlo. Mi tercera referencia quiero que sea para los empleados públicos y, en particular, para los profesores y profesoras que han sido víctimas de la gestión del Partido Popular y, en particular, en esta región del señor Sánchez en el último año. Hemos visto cómo miles de interinos perdían su puesto de trabajo en esta región. No por no sacar un cinco en la última oposición, a veces habiendo sacado tres, cuatro, nueves en oposiciones anteriores. Sí, señor Sánchez, no me va a dar lecciones a mí de acuerdos de interinos ni me va a dar lecciones sobre educación pública en la región de Murcia. La conozco muy bien. Conozco las cifras buenas y las cifras malas. Y, claro, usted dice aquí, viene a esta tribuna y habla de que ha crecido exponencialmente la mejora del éxito escolar o de la inserción o de la idoneidad escolar. Claro, venimos de lugares tan malos, con cifras tan malas que, efectivamente, a nada que se mejore crece significativamente. El problema de la educación en la región de Murcia no es un problema de libertad, señor Sánchez. Es un problema de igualdad de oportunidades. Y con un euro que se destina a la educación en esta región, ese euro tiene que servir para lo mismo. Y usted está utilizando el euro para garantizar privilegios para uno y desigualdad de oportunidades para otros. Eso es la corresponsabilidad social que le he demandado desde esta tribuna, que cuando invierta dinero en la red concertada desde la función pública, desde la Administración pública, se invierta para exigir la misma corresponsabilidad y las mismas condiciones que la enseñanza pública. Yo trabajo en la enseñanza pública, trabajo todos los días con niños y niñas de la enseñanza pública y veo las dificultades importantes que tienen. Los problemas que tenemos de recursos, los problemas que tenemos de espacios, los problemas que tenemos de materiales. No me hable de informatizar las aulas de la región, por favor. Tenemos equipos de hace 20 años en las aulas, 20 años. Claro, ya no funcionan ni con software libre. Vendremos aquí, traeremos una comisión de investigación también para investigar qué es lo que ha pasado con las inversiones informáticas en la región de Murcia, por parte de la comunidad autónoma. Es un auténtico entramado corrupto lo que hay en la región de Murcia, la comunidad autónoma, con las inversiones informáticas. Mi cuarta referencia va a ser para los miles de trabajadores de la sanidad pública. Si las cifras son tan buenas, si el bienestar de los trabajadores, de los usuarios son tan buenos, ¿por qué ha habido una entrada la semana pasada de la Asociación de Usuarios de la Sanidad en la región de Murcia, pidiendo una comisión de investigación sobre una serie de puntas, pidiendo que estos grupos de esta Asamblea firmen una comisión de investigación juntos? Esperemos que usted también esté dispuesta, su grupo esté dispuesto a firmarlo, preguntando por qué se saltan las listas, la ley de plazos en las listas de espera. ¿Qué es lo que está ocurriendo con las listas de espera y si están derivando o no se están derivando a las empresas privadas para beneficio de algunas redes clientelares de empresas privadas? ¿Quién toma las decisiones en esas derivaciones? ¿Cuál es el coste real de los servicios? ¿Por qué utilizan los recursos públicos para derivarlos a las privadas? ¿Qué ha pasado con el cierre del hospital del Rosel mientras están derivando servicios a las entidades privadas? ¿Qué ha pasado con el servicio de cuidados paliativos de pediatría en el hospital de la Risaca? Investiguemos de verdad el gasto farmacéutico. Es muy interesante cómo, conforme se ha ido incrementando el copago, ha crecido un 70% el gasto farmacéutico. Ahí no tienen nada que ver, ¿verdad?, las entidades, los lobbies farmacéuticos en la región de Murcia. Investiguemos qué ha ocurrido con Giscarsa, por qué esa empresa creada para la construcción de instalaciones en el Servicio Murciano de Salud, ha tenido tan mala gestión y ha tenido tantísimas pérdidas. Investiguemos qué es lo que ocurre con el sistema financiero en el Servicio Murciano de Salud, porque invertir dinero no significa gestionar bien ese dinero. Invertir mucho dinero en la salud, en la enseñanza pública, en la sanidad pública, muchas veces no revierten la mejora del servicio. Al contrario, ha habido mucho derroche, mucho mal gasto de los recursos públicos. Hablaría de infraestructuras, hablaría de agua. Usted ha leído a Freud, sabe que los chistes forman parte del inconsciente colectivo. Y hoy había un chiste muy bueno de Sabiote en la opinión, en un periódico, donde una agaviota le decía a un gato que estaba nadando, el candidato del Partido Popular ha vuelto a prometer ave para todos y agua soterrada. Y el gato le contestaba, ¿qué más da? Exactamente, señor Sánchez, ¿qué más da? Ese es el problema, que da igual, que sus palabras muchas veces son demagogia. Usted me dice, pacto por el agua en la región de Murcia. De acuerdo, pero un pacto sobre ideas, no una foto vacía que no significa nada y que va a seguir utilizando para darle rentabilidad al discurso demagógico del agua que tanto rédito le ha dado a su grupo parlamentario, le ha dado a su partido durante los últimos años. ¿Quiere que hablemos de pacto de agua? De acuerdo, nos sentamos con ideas, negociamos y proponemos una alternativa al déficit de agua en esta región. Yo estoy dispuesto y estoy dispuesto también a sentarme a hablar sobre el pacto y el modelo, el pacto que le propongo del Sol en la región de Murcia, pacto regional sobre el Sol y el modelo energético. Porque el sistema de tarifa, de déficit, de déficit de tarifa lo diseñó Rodrigo Rato. Usted me ha dicho que no traiga a otras personas a esta cámara que no están, pero es inevitable, son personas públicas. Y lo implantó Aznar en el año 2000. No lo inventó Podemos, ni ningún grupo parlamentario, ni ningún grupo político que trabaje en Madrid ahora. Las eléctricas tienen ahora mismo unos beneficios de 7.000 millones de euros al año y sigue habiendo déficit tarifario y seguimos pagando la electricidad más cara en Europa. Alguna responsabilidad tendrán en esto. Ha hablado de los servicios públicos, ha hablado de cómo cambiar el modelo productivo, ha hablado de los autónomos. Es verdad, han crecido los autónomos y ha crecido algo el empleo, pero han crecido los autónomos en esa forma de precariedad laboral, una forma de precariedad como los miles de puestos de trabajo precarios, precarios, que no llegan a los 500 euros que hay en la región de Murcia en los últimos meses. Yo y mi grupo parlamentario creemos profundamente en la economía social. Es verdad que no la hemos mencionado porque creemos que la región de Murcia es una comunidad, una comunidad de producción y de vida, no una empresa, como dijo usted ayer. Yo no soy accionista de ninguna empresa. Yo soy una persona, un ciudadano que vive una comunidad de bien, que trabajo y que vivo para mejorar la vida de mis conciudadanos, de mis vecinos, de mis vecinas. Eso es lo que nosotros entendemos. Y sin ninguna duda la economía social hace y produce un bien indescriptible en esta región. Lo ha hecho siempre. Y es que va a seguir haciéndolo, porque estamos convencidos de que en el futuro la economía será social o no será economía. Ha hablado de una fiscalidad atractiva. ¿Qué significa una fiscalidad atractiva? ¿Qué significa convertir la región de Murcia en la región con menor presión fiscal del levante español? ¿Quiere un régimen foral? Yo sé lo que es eso. Ustedes y su partido lo permitió en algunas comunidades de este país. Paraísos fiscales dentro de un mismo país. ¿Quiere usted eso también para esta región? Porque yo no la quiero. Yo no quiero eso. Y lo he manifestado claramente. Señor Martínez, sería bueno que estudiara un poquito más o por lo menos no subiera a esta tribuna a mentir. Me permitía perfectamente la vecindad foral pagar los impuestos en Murcia o en Navarra. Me permitía perfectamente estar empaganado en Murcia pagar los impuestos en Navarra. Pero siempre he pagado los impuestos en dos comunidades autónomas. Castilla-La Mancha, por seis meses que trabajé, y la región de Murcia, que es donde tengo toda mi vida y toda mi experiencia laboral y familiar. Usted quiere eliminar los impuestos a todos por igual. Y lo que nosotros estamos demandando, señor Sánchez, es progresividad fiscal. Progresividad fiscal. Pero que paguen más quienes más tienen, no como usted propone. No como usted propone. Sobre transparencia, bueno, hemos visto una gran vocación transparente en la comunidad autónoma que, según Transparencia Internacional, tiene los peores datos de transparencia de toda España detrás de Castilla-La Mancha. En una comunidad autónoma donde el Gobierno regional ha montado prácticamente un régimen de corrupción dentro de la estructura administrativa y donde el 90% de los ayuntamientos, 35 ayuntamientos gobernados por el Partido Popular han sido o se han visto afectados por casos de corrupción, me gustaría que manifestara si se siente o no responsable de esta o si tiene una cuota de responsabilidad en esta desastrosa gestión de la corrupción en esta región. Podía haber acudido a declarar en febrero, podía acudir a declarar. No hace falta prescindir del régimen del aforamiento, simplemente prescindir de los privilegios que el régimen manifiesta. Y le planteo con claridad, vaya, acuda a declarar en el juzgado de instrucción o en el TSJ, no busque fórmulas intermediarias para evitar encontrarse ante los jueces. Vaya de verdad, siéntese y seguramente entonces le creeremos. Ayer mismo, después de escucharle su discurso, me fui rápidamente a meter una moción en esta misma Asamblea para la creación de una comisión especial de seguimiento de sus promesas. Le puede parecer una broma, pero yo creo que es serio. Vamos a crear una comisión en esta Asamblea para garantizar que todas sus promesas y todas están recogidas en su programa electoral se cumplen. Seguramente, si se cumplen, seríamos todos mucho más felices. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Luri.